Pesote, dice, si estás en la casa de los famosos, pago Vicks. ¡Qué volea! ¡Ah, mira, qué tal! No, no, o sea, como habitante, yo la verdad se los digo así, 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 así. Muy honestamente, si me lo propusieran de todo el mundo, aceptaría. Me da claustrofobia nomás de pensarlo. O sea, ya nomás de pensar que me voy a encerrar en un lugar durante tanto tiempo con esos personajes. Dices, no, no, no. No, no, no. Otro día, ahorita no. Oye, ya huele a pollito, ¿no? Ahora, la gente se dio cuenta, eso sí hay que decirlo, la gente se dio cuenta a través de las historias de la productora del programa que me extendió la invitación como invitado para alguna gala. ¿Y qué pasó ahí? ¿Eh? ¿Qué pasó? Pues no sé, pero me extendió la invitación para alguna gala. Ah, ok, todavía tienes la posibilidad. O sea, que igual y sí por ahí puede ser que me aparezca en la casa de los famosos, no dentro de la casa, sino en el exterior, ¿no? Órale, pues. Ups. Qué bien, qué bien. Pero está en, ¿cómo se dice? En veremos. Eh, está en veremos. Yo aquí, acuérdense que aquí somos muy transparentes y aquí somos muy honestos y aquí les decimos si sí o si no, ¿verdad? Ok. ¿Te parece? Claro que ya es. Y hablando de la casa de los famosos. Bueno, resulta que ayer pues empezó por fin la casa de los famosos con todas nuestras exclusivas confirmadas. Ya ves que fui hasta vidente diciendo que Cava va a cantar la canción. Ah, sí. Pues Cava. Le atinaste. Claro que sí. Yo le atiné al nominado, nadie lo supo, pero tú sí lo supiste. Para que me valores. Yo te dije desde antes, ¿van a nominar al Poncho, a poco no? Exacto. Yo pensé que a Mayer, porque yo voté por Mayer. Bueno, fíjate. O sea, bueno, a ver, ¿qué pasó en esta primera gala? ¿Qué hay que decir? Hay que decir muchas cosas. Uno, mucha lana. Se nota el presupuesto en comparación con el de Telemundo. Las cápsulas, por ejemplo, de presentación espectaculares, todas las cápsulas. O sea, se notaba una producción, una agilidad, una creatividad. Se notaba la verdad que todo estaba así como minuto a minuto. No hubo baja, ¿no? Eso fue muy interesante. Que era de una cosa tras otra. Pum, 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 pum. Y eso le dio un ritmazo al programa. Me encanta Galilea Montijo. Me gusta muchísimo Galilea Montijo como la conductora del programa. Sí creo que hubo momentos donde gritaba muchísimo. Sí, creo que igual con el tiempo. Es el primer programa. ¿Sabes que estaban mal coordinados o mal matizados o mal mezclados los micrófonos? Ah, ecualizados. Ecualizados, esa era la palabra. Unos se oían muy fuerte y otros se oían despacito. Y de repente pegaban unos gritotes y no estaban hablando fuerte. Entonces era cosa de la ecualización. Y en el caso de Galilea, pues si a lo mejor habla un poco más alto, pues bajarle un poquito para que no sea tan estridente, ¿no? El asunto. Esta dinámica de ponerlos a elegir y empezar a complicar la casa. O sea, ¿a quién se le ocurrió eso? Estuvo genial. La verdad, quien lo hizo estuvo muy bien. Porque en serio, o sea, las primeras galas siempre han sido aburridísimas. Sí, la presentación de cada uno y que voy a ganar y que vengo por todo. Ay, no, maño. Ahora que les quitaron el privilegio a algunos y a otros no. Exacto. Que los pusieron a hacer de habluras, ¿no? Claro. Eso me pareció muy... De habluras, como dijo Emilio. Eso me pareció que estaba muy bien. Porque siempre la primera gala y la última son aburridísimas. Son muy aburridas. En la última también que se inventen algo así. Algo inventen. Que los pongan todos contra todos. Oye, pero a ver, desde los patrocinios ahí se ve la lana. Coca-Cola. Fíjate tanto, ¿te acuerdas que Laura Bozzo tanto se peleaba por una coquita? Que hasta lloraba. Se equivocó de casa, mi Laura. Se equivocó de casa porque aquí tienen máquinas, tienen una máquina adentro y tienen una máquina afuera llena de Coca-Colas. O sea, Laura Bozzo ahí estaría flipando. Por refresco no quedan. Exactamente. Luego está Sedal, también en patrocinador así súper fuerte. Didi, ¿no? Didi también. Que la Wendy llegó patrocinada por Didi. Y Emilio. Este, está la, la, esta de carros. Fiat. Exactamente, también. Precisamente ahorita están aquí. Les pusieron una dinámica. Ya pasó, ahorita hablamos de lo de anoche. Pero ahorita, ya empezando el día, les pusieron una dinámica de que tienen que estar pegados a un carro cinco horas. Sí. Y ahí están todos. Ya, al principio, todos bien parlantes. ¿No se han ido? ¿No se ha ido nadie? No, todos están pegaditos. Yo quiero ese carro, dicen. Porque, pues, no pueden ir ni al baño. No, y les pusieron un montón de agua ahí como para que. Sí. Para que. Sí, para que no se deshidraten. Pero al mismo tiempo, pues, para que se vayan. Para que les den. Para que vayan perdiendo. Este, de los habitantes, pues, ya empezaron a armarse controversias, ¿no? Ya, por ejemplo, yo ya me dormí casi a la una de la mañana viéndolos. Este, porque estaba lo del brindis y yo quería ver qué iba pasando. Luego, el público nominó a Poncho. Por ejemplo, dicen que fue la comunidad de Wendy. Ajá. Fue el fandom de Wendy que nomina a Poncho de Nigris por unos comentarios medio homófobos que le dio, ¿no? De que no quiso dormir con ella. Sí hubo homofobia ahí, ¿no? Sí, sí hubo. Yo vi que él fue el primero que dijo, ay, no, ¿cómo creen? Que no sé qué, me va a pegar un arrimón. Ajá. Y entonces la Wendy, yo creo que dijo, ay, bueno, pues, yo ya no quiero dormir contigo. Y lo dijo que tenía la cara más grande que él, ¿no? Ah, sí dijo. Dijo, tiene la cara más grande que yo. Este, dijo muchas cosas. Luego, en la casa dijo que no aceptó dormir con Wendy por respeto a su esposa. Pues nadie le está diciendo que tiene que tener intimidad con ella. Pues, sí, no significa que dormir juntos. Y que quiera a Wendy. Porque los heterosexuales piensan que los gays siempre quieren con este, con ellos, ¿no? Ah, claro, sí. O sea, ese pensamiento de generación. Porque lo que dijo es, me va a acosar, me lo va a arrimar, no sé qué. Ajá. O sea, de... Y por qué no al revés. Exacto. Entonces fue así como de... Yo creo que por eso su fandom, ¡pum! Ahora, evidentemente, la que ahorita nos tiene a todos conquistados es Wendy, ¿no? Porque es la más natural. Sí, la conquistó. Es la más natural. Es la que dice las cosas. O sea, ya la veías ahí platicando con todo mundo. Dice las cosas. Aparte, es una persona que, en serio, anda por la vida sin problema. Ya ves que el otro día nos decían, ¿a qué baño va a entrar? ¿No? Decían. Y bueno, pues nomás hay un baño. ¿A qué este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le tienen que decir? ¿Por qué le tienen...? O sea, ¿está en el grupo de las mujeres o en la de los hombres? Sí. Y entonces, Wendy decía que a ella no le importa si le dicen él, ella, ella, o yo, lo que sea. No le importa. O sea, es como de, me vale. Me vale. No estoy... ¿Cómo dijo? No estoy predispuesta y no estoy esperando hacerla de emoción. O sea, ya ves que hay mucha gente en la comunidad que nomás están esperando para que los discriminen y que inmediatamente pelean. Me discriminaron. Ajá, dice, yo no me siento discriminada. Dice que en un en vivo, Emilio Osorio le dijo, bro. Ya ves que Emilio es de los que... Ey, bro, ¿qué onda, bro? Y entonces que le dijo, bro, y dijo ella, si me quieres decir, bro, soy bro. ¿No? Y luego dijo, en la escena dijo, yo cuando quiero soy mujer y cuando quiero soy hombre. Vámonos. Dijo, tengo esa dualidad. Entonces, a veces me comporto de una manera y a veces me comporto de otra. Y soporten. Entonces, la verdad es que es muy interesante ver la actitud de Wendy. ¿Qué más decir? Bueno, a ver, hay una cosa. Resulta que la mayoría de los que están ahí no saben lavar. ¿No saben lavar? No saben lavar. Ok. Este, no a mano, en lavadora. Emilio Osorio, en plena madrugada, está así solo reflexionando y de repente dice, ¡eh! No sé lavar. Y yo digo, pues ya te van a enseñar. Alguno de ellos sí sabrá. Claro. ¿Quién crees que sí sepa? Excelsa. Yo creo que es como más señora, ¿no? ¿Cómo no? Pues sí. Ay, aparte de los extranjeros, los que llegan, los que hay varios ahí, ¿no? Llegan a México y pues no llegan con todo el séquito. Tienen que aprender a hacer todo. Y luego sería raro, ¿no? Que hizo un personaje de empleada doméstica. Y no supiera. Y no supiera lavar. No, no, pero pues ella, Excelsa, pues es una señora, animó que no se... Digo, no es porque todas las señoras tienen que saber lavar, pero pues, pues entonces ¿quién le lava? Oye, y luego el que entró muy ardiente fue el apio. El apio quijado. El apio. Porque, a ver, entró que primero, ya ves que hay uno que va a dormir en un tapete. Por culpa del apio. Ajá, pues el apio le dice, yo duermo a tu lado. Yo me sacrifico y duermo a tu lado. Y todos. En el tapete. Ajá. Primero le quitó la cama. Ajá. Oye, el que me encantó fue Emilio, que los dejó sin agua caliente a todos. Ajá, sí. Ah, y luego entonces dice el apio, jefa, ¿puedo bañarme con Emilio? Ajá. Y le dice, ¿cómo? Sí, pues él es el único que tiene agua caliente. Yo me puedo meter a bañar con Emilio. Y que le dicen, no. Que ganda haya. Primero dejó sin... De calenturiento. Primero dejó sin cama al peruano. Sí. Lo mandó al tapete de yoga. Pero es todo un personaje. Es todo un personaje. El apio es un personajazo. Porque llegó como muy este... ¿Cómo se dice? Queriendo con medio mundo. Anda, anda muy querendón. ¿Cómo ves? Pues mira, voy a ver si todavía están pegados al carro ahí. Ay, obvio. Pues si todavía le faltan muchas horas. Aparte es un auto. Es la primer prueba además, ¿no? Será el líder semanal el que aguante, ¿no? Vamos a conocer el primer líder semanal. Ajá. Eso es cierto. Y bueno, entre las... Es que ahorita no terminamos de desarrollar lo de lo que pasó con este genio que los puso a todos en dilema. Se llama lo que les pusieron la dinámica. Entonces, en una de esas, a Excelsa, Bárbara Torres, y a Paul Stanley, les cambiaron la maleta. Entonces, él anda con la ropa de ella. Ahorita lo vemos como con un vest... Con una falda, no sé, algo. Y con una blusa rosa pegadita. Pegada. Imagínate, Excelsa. Flaca, flaca. Flaca. Y este, pues no. Y ella trae la ropa de él. Eso es muy chistoso porque van a ser por varios días. A ella, pues no le importa porque pues anda toda holgada, pero a él... Ajá. Y luego el Mayer sin calzones. El Mayer sin calzones. Se quedó sin calzones. Este, la vigorra va a comer puro frijol y arroz. Ajá. ¿No? Sí. Puro frijol y arroz. Este, ¿quién más está sacrificado? Ah, bueno, este... Por todos los que no... Ferca no tiene maleta. Ah, Ferca no tiene maleta. Ferca no tiene maleta, pero le va a compartir ropa a esta Sofía. Bueno, y Nicola Porchela que va a dormir en... En un tapete. En un tapete. Y todos que no van a tener agua caliente durante tres días, que se me hizo muy poquito. Ajá. Porque si a todos les están dando una semana de castigo. Híjole, pero es que una semana sin agua caliente. Por eso se llama castigo. Ay, pero pues a cañón, pobrecitos. Pero el Emilio dijo, ni madre, digo ni madre. ¡Jesús de Veracruz! Yo sí me... Él va a tener agua caliente. Como buen centenial dijo, pues que se frieguen, ¿no? Sí, sí, obviamente. O sea, el chavito dijo, no, no, no. Que me importa. Ah, porque el castigo era dormir tres días. Dormir en el patio. Tres días. Y así iban a tener agua caliente todos. Dijo, ni más. ¿Yo por qué me tengo que sacrificar? Yo me quedo con... Pero él sí se va a bañar con agua caliente. O sea, sea uno de los... Por eso, ¿tú crees? Yo pienso que probablemente sí, porque no hay motivos. Están empezando. Entonces, como todavía no hay motivos, no hay hambre. Pues sí, pero faltan tres días para construir motivos. Y pero Poncho ya, aunque tuvieran motivos para Poncho, Poncho ya está nominado. Bueno. Este, ¿qué más? ¿Qué más castigos tienen? Eh, bueno... Bueno, una pareja va a dormir juntos, que no es castigo. Ah, Marie Claire. La novia de Julián. José Manuel Figueroa. Y luego tan celoso. ¿Te acuerdas en Big Brother con Inel? Oye, pero aparte él es un celoso de primera, ¿no? Ahí puede haber divorcio. Ella tiene su anillo de compromiso. Lo enseñó ahí. Y va a dormir con uno de los más guapos. Y va a dormir con un español. Sí, va a dormir con uno de los más galanes. Que no tiene nada que ver la nacionalidad, pero lo digo nada más por referencia. Ajá. El apio, bueno, el apio no. El apio va a dormir en su camita. Excelsa, pues, cambio de ropa. Mayer sin calzones. Ajá. Y, pues, ya. La verdad es que empezó muy bien. Nos dieron mucho contenido para arrancar. Este... Ah, en el brindis, este... Cuando se presenta cada uno y dice, yo soy fulano de tal y yo quién sabe qué. Este... Bárbara Torres dijo que está en la menopausia. Ah, qué. Bárbara Torres está en la menopausia. Y entonces, pues, que sí está medicada, dijo. Está tomando medicamentos, pero, pues, aténganse. ¿A poco se toma medicamento? Claro. La menopausia decía una señora que conocí. Sí, claro que sí, Jesús. Ah, pues, no lo sabía. Ajá. Y, bueno, y entonces, ¿en qué nos va a afectar eso ahí que está en la casa de los famosos? Pues, no sé. Pero, bueno, total de que, mira, aquí hay gente que me está escribiendo que ya se durmieron a las 3 de la mañana. Me dice que nominen a Emilio y lo sacan luego, luego. Lo harán fuerte desde el inicio. Oye, es que a Emilio le debieron de poner a alguien de su edad, ¿no? Como que no tiene con quién platicar. Como que no tiene un espejo ahí con quien... Dónde reflejarse o con quién amigarse. Sí, hay pura gente ya de veintitantos para arriba. Que le hubieran puesto al otro aristemo, ¿no? Laura Arias nos manda superchat y cerca diciendo que ella y Jorge no son novios, pero celosa de que duerma con Marie Claire. Ah, pues, es que anduvieron. Sí anduvieron. A mí me dijeron ayer, me lo confirmaron, que sí anduvieron chocando carritos. Entonces, pues, mira. Va a haber romance, ¿sí? En esos programas siempre habrá quien quiere tener romance. No ha habido un Big Brother donde no haya un romance, porque como que de alguna manera su instinto los hace... Pero aparte yo creo que es requisito de la producción. ¿Estás dispuesto a enamorarte? Sí. Órale. Órale. Si no, ¿cuál es el chiste? Y aparte buscan apoyo emocional. Porque está tan fuerte todo y la ansiedad y todo. Que buscas ahí con quien apapacharte. ¿A poco no es diferente que tú solillo ahí digas... Ay, tengo ansiedad. Ay, ahí voy y me acurruco con alguien. ¿Y la Wendy no está ennoviada con alguien afuera? Sí, no, tiene novio. Ups. Según yo tiene novio. Tiene novio. Pero pues ahí está el apio. Rita Bocchetti, los quiero mucho, mucho. Abrazos y bendiciones. Hola, Rita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos hasta Italia. Saludos hasta Italien. Este, oye, pero a ver, yo digo que Ferca se va a reconciliar con el ex. Yo pienso que con este Loza. Yo pienso que ahí va a renacer algo. Yo pienso que algo va a pasar ahí. No sé si va a pasar o no va a pasar, pero de que la van a hacer de emoción la producción o la gente. Los que están durmiendo juntos. Claro. Aparte hay dos comprometidos, ¿no? También Paul está comprometido. ¿Casados? ¿Quién está casada? ¿Para Raquel? Sofía. Mayer. Mayer. Es que hay mucho casado. Ajá. Ese es el problema. Y luego, Emilio, pues, ¿de quién se va a enamorar? Pues de... ¿Todas están grandes para él? No, pues no. De la jefa. De Celso. Oye, ¿sabes qué me gustó? Que la voz de las nominaciones es hombre. Me gusta porque siento que eso le da como más misterio. Esa voz grave de alguien. O sea, siento que está bien para la casa alguien más maternal como la jefa, ¿no? Que los apapachamá, les pregunta qué sucede, les dice las indicaciones, pero en el confesionario, tener la voz de grave de alguien así, uy, es que miedo. Porque a este poncho lo que le encanijó es que le dijeran, estás nominado y se acabó, ya, vete. Ay, pero ¿por qué? Sal del confesionario, le dijo, ¿ah? No. Cuando le preguntó por qué, le dijo, ¿puedes salir del confesionario? Vámonos. Y anoche, te digo que me desvelé viéndolo y el poncho no paraba de quejarse. No, pero es que no avisaron, pero es que no sé por qué, o sea, me están censurando, me están queriendo descontrolar emocionalmente. Ay, ya, cállate, 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 deje de llorar, deje de llorar. Bueno, bueno, así va la casa de los famosos, ya les iremos diciendo todo el mitote cuando alguien se esté agarrando del chongo, todo lo que esté pasando, ustedes no se preocupen que aquí va a haber, perdón, perdón, Pablo Chagra, pero el mejor resumen de la casa de los famosos va a estar aquí. Y soporten, panzones.